Y me hice volar en el cielo infinito Y volando, volando, tenés un minuto y tomando más lo que son Y sentando en el mundo, saliendo de paso a venir Una música cruzada tocada solo para mí Volaré, volaré, cantaré En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo